¡Ale! Y una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con tacón de rojo, si me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar, porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amar. Y ahí viene el bigote verificado.